Es el pasillo. Sí, el teatro del pasillo, el espacio cultural, porque tenemos dos salas, que ha sido creado por Rubén Iriarte, que lamentablemente lo perdimos hace un tiempo y él fue realmente el espíritu de ese teatro, que estuvo siempre pensado para los actores, para sus pares, él siempre pensaba en eso, así que bueno, afortunadamente va a ser declarado como de interés cultural el teatro del pasillo y nosotros estamos sumamente agradecidos los que seguimos con la misión del Chuñita. Y bueno, ustedes saben que estamos medio en problema con la cultura y económicamente también nos puede decir, tiene un interés, tiene una gran importancia en la sociedad que sea declarado de interés cultural y también nos puede facilitar a nosotros en el mantenimiento de este espacio. Exactamente, hemos invitado a los miembros quienes hoy están manejando el teatro del pasillo para charlar un poco, que nos cuenten cuál es la situación actual, digamos, dado los cambios y la crisis que existe, y nos expusieron que siguen trabajando, no solamente en el punto específico de teatro, sino también incorporaron desde danza, cine, música, y nuestra intención es declarar de interés municipal lo que es este espacio, el teatro del pasillo. Hoy salió el dictamen favorable de la comisión, posteriormente a la reunión con ellos, y algunos otros temas, entre ellos la declaración de interés de los 20 años de la fundación de la Escuela Legado Belgraneano, esta escuela que realmente nos legó Belgrano hace más de 200 años y que tanto, tanto tiempo demoró en poder fundarse, y que vale la pena festejar y recordar el valor que tiene esta institución.